Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nota curiosa que en verdad estoy impresionada porque estaba leyendo hace un ratito una nota que me llamó muchísimo la atención, así que quiero compartirla con ustedes. Y es que esto ya es una locura. Cada día los robots se apoderan más de nuestros trabajos. Ojalá que hubiera un robot que me ayudara a peinarme porque soy pésima, vean este chongo despeinado, pero bueno. Vamos con el tema del día de hoy. Y hoy hablaremos de un robot llamado Robi Megabyte, que es una creación de la Universidad de Sarajevo que recientemente se incorporó a una reconocida banda de rock en Bosnia. Resulta que esta agrupación llamada Dubiosa Collective, que además es una de las más famosas bandas de aquel país, le pidió a uno de sus alumnos de la Universidad de Sarajevo que diseñaran un robot humanoide para que los acompañaran como miembro oficial del grupo. El nombre de esta creación es Robi Megabyte y su aportación es tan significativa en lo musical como en la ideología que intentan dar a conocer. Este robot es muy despeinoso. Robi canta, baila, toca varios instrumentos. Además que es un robot muy coqueto, le gusta comer, beber, le gusta gritar. No, bueno, todo lo que una mujer sueña cuando va a ver a su artista favorito. Algo que me llamó mucho la atención fue que el bajista fue el más involucrado en el diseño de Robi Megabyte. Vemos a Robi aparecer en el video musical de Take My Job Away, donde se le ve cantando varios versos y tocando la guitarra, entre otras cosas, hasta que la banda es completamente reemplazada por más androides. El robot se mueve con bastante cadencia y libertad. Pero más allá de la música, la idea central de su participación es ironizar sobre ese mensaje que dice que la inteligencia artificial maligna le quita puestos de trabajo a las personas buenas. Y vaya que fue un desafío crear a este robot, ya que no sabían mucho sobre la impresión 3D y además de que carecían de equipo necesario para poder llevar a cabo esta creación. Aunque creo que al final Robi quedó muy bien, parece un robot muy divertido y puedes estar increíble verlo en vivo y a todo color a ver qué tanto ambiente pone. Utilizaron materiales reciclados y además algo súper curioso porque le pusieron dos ruedas de carros de bebés para hacer la plataforma sobre la que se mueve Robi. Y se tardaron aproximadamente como dos años para que Robi estuviera listo para el estrellato. Y fíjense que en la banda en la que está es conocida por un estilo musical eléctrico y también por sus buenas letras. Oigan, Robi Megabyte salió súper trabajador porque a pesar de la pandemia él ofrece conciertos en línea y está también ya muy ansioso por regresar a los escenarios con el público, tocar en vivo, convivir con sus fans. ¿Cómo serán las fans de Robi? ¿Serán como robotina? En lugar de aventar ropa interior abierta en tuercas de lo emocionadas que están. En verdad que sería muy interesante ver cómo se comportaría una fan como robotina. Sería súper interesante ver a una banda tipo el recodo pero en versión robots. La verdad es que creo que en un futuro esto podría pasar, ¿no? Que los robots también sustituyan a los cantantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Irían a verlos? ¿Y si esto fuera una realidad? ¿Y si existiera un robot cantante? ¿Qué te gustaría que cantara? ¿Qué género musical? Déjamelo aquí en los comentarios. Me quedé pensando si a los robots les subirá la fama. O sea, serán sangrones, se dejarán tomar selfies con sus fans, darán entrevistas y contestarán cada pregunta sin enojarse y sin tener que golpear a los reporteros. Esto sí sería súper interesante conocerlo. Oigan, ¿creen que lleguemos algún día a presenciar este tipo de conciertos aquí en México? Yo creo que para ese entonces que llegara un robot súper famoso aquí en México, pues yo creo que ya voy a estar muy viejita y no voy a poder caminar, pero bueno, tengo fe. Tengo fe que no me voy a morir sin ver alguno de estos conciertos. Por lo mientras, tendré que seguir disfrutando virtualmente a los famosos en carne y hueso a través de la computadora. Oigan, hemos llegado al final de este video. Fue una nota curiosa bastante tecnológica. Recuerden que me encanta leerlos, así que dejen su comentario qué opinan sobre este tema. También los invito a que me sigan en las otras redes sociales, a que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Tenemos mucho más sorpresas, más cosas curiosas. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Soy Teresoto, les mando un beso. Adiós.